¿Cómo se presenta el doctor Ángel Villamor? Lo primero, agradeceros que hayáis venido porque me imagino cómo tiene que ser la agenda del doctor Villamor, la agenda de Luis y que hayan sacado un hueco para estar con nosotros esta mañana. Para nosotros, de verdad, de corazón, de corazón os lo agradezco. Quería hacerle primero unas preguntas al doctor Villamor. La primera era, en tu experiencia profesional, ¿cómo la osteopatía entra? ¿En qué forma la osteopatía ayuda al trabajo de cirugía que realizáis a diario en vuestro centro? Bueno, la osteopatía, sin lugar de dudas, en nuestro equipo es fundamental, no solo en el tratamiento en los casos quirúrgicos, como preguntas, sino también en los casos prequirúrgicos, por supuesto. No solo nos ayuda a resolver el paciente operado con todo lo que le hemos hecho, con las inflamaciones, con las retracciones, con las contracturas que pueda tener, sino que, por desgracia o por suerte, en nuestro equipo te diría que tenemos muchísimos casos complejos. casos que nos vienen referenciados después de haber sido tratados por muchos centros y son casos que incluso han sido desahuciados como psicosomáticos, como que es una cirugía muy compleja. Y seguramente por eso, en nuestro caso, en nuestra clínica, tengamos más casuística de pacientes que solo recibirlos los remitimos al servicio de osteopatía que dirige Luis y que da con soluciones que hemos de confesar que en medicina hoy por hoy no acabamos de manejar correctamente. ¿En qué momento conoces la osteopatía? ¿En qué momento decides integrarla en tu labor como cirujano? ¿Cómo llega la osteopatía a tu vida? ¿Cómo de pronto descubres que existe esto? Mi formación fue de traumatología deportiva. Siempre busqué un centro donde hacer la especialidad así, de traumatología aplicada al deporte, y después de hacer la especialidad, mi formación ha sido rodando por Estados Unidos, por muchos países donde la traumatología deportiva estaba mal desarrollada. Yo creo que hay países que por aquel entonces, te estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, ya había cultura de una buena relación con el fisioterapeuta. Eso fue lo que traje a mi equipo. Empezamos a trabajar conjuntamente en la medicina deportiva, la traumatología y la fisioterapia, y fue cuando Luis empezó a educarnos, a hacernos oír de qué se trataba la osteopatía, y cuando empezamos a entender este lenguaje y toda la ciencia que hay detrás de ello, y que, como te decía al principio, yo creo que es un punto en el que coge a la medicina todavía. Esa era mi segunda pregunta. En tu opinión profesional, ¿cuál es la relación que tenemos cirugía-osteopatía? ¿Cuál sería un buen elemento para intentar integrarlo? ¿Cuál sería la herramienta, a tu opinión, para intentar integrarlo a todos esos traumatólogos que, no es que la desprecien, pero la dejan siempre al margen dentro de la recuperación del paciente? Dices bien, no creo que la desprecien, es que la desconocen. Es que realmente yo creo que todavía es algo que falta como parte de la formación del médico. Yo creo que hay un montón de herramientas que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos años, y que tampoco se utilizan como la ecografía, que hace poco hablaba con el decano de una universidad, como que había que formar a los traumatólogos en ello, y así le había dicho anteriormente en osteopatía de la misma manera, ¿no? Si no formarnos en ello, menos saber de qué va este idioma, saber comunicarnos con el osteópata, saber cuándo podemos tirar de un osteópata y en qué casos hay que hacerlo, ¿no? Es algo en lo que, pues desgraciadamente en la universidad no estamos formados y que todavía tenemos que ponernos al día en ello. Yo no sé si a lo mejor deberíais vosotros montar algún curso aplicado a médicos ya. Bueno, tenemos la asociación y, oye, no descartamos esas cosas, no descartamos. Luis, todo lo contrario, ¿cómo se trabaja desde un punto de vista de la osteopatía trabajando con un fenómeno como es el doctor Villamol? Porque evidentemente tiene que ser un gustazo terminar esa cirugía y estar allí preparado para poder empezar a trabajar. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, lo primero, efectivamente, es tener un equipo médico, en este caso el doctor Villamol, que nunca ha puesto una barrera entre el fisio-osteópata y la traumatología y los pacientes a los que tratamos. Entonces es muy importante que haya esa accesibilidad, que se demuestre con el beneficio del resultado de los tratamientos, pues que realmente es muy efectivo aplicar técnicas de osteopatía relacionadas con los casos quirúrgicos y no quirúrgicos, porque al final no nos olvidemos que la osteopatía está basada en evidencia y en medicina. Y entonces al final hay que simplificarlo y siempre hemos dicho que la osteopatía lo único que aborda es una disfunción de la pérdida tridimensional de cualquier tejido que haya en el organismo. Por lo tanto, si tenemos una cirugía va a haber una pérdida tridimensional de la zona afectada y zona a esa distancia y la osteopatía, lógicamente, ahí tiene mucho que decir y que hablar para poder ayudar. Bueno, perfecto. Nuevamente, a los dos, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana. Sé lo que es estar un sábado que tiene uno libre aquí con nosotros. Me alegro mucho. Y con vosotros en próxima estaremos con un nuevo vídeo. Gracias.